Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Oye Dime Escucha que estamos haciendo aquí el tornillo para que encaje lo de la cortina ¿Qué tornillo? Vamos a ver una cosa Nos has dicho que te pongamos las cortinas al lado de donde está la columna, ¿no? Pero ¿qué cortina? Si aquí no hay cortina ninguna, ¿dónde llama? Escuchemos mentira Vamos a ver, está hablando con María Luisa esta mañana Es que yo no soy María Luisa Escúchame un momentito Que he estado hablando con María Luisa Que me ha dicho que dices tú que tenías la barra Que era un poco más larga de lo que hemos cogido en medida nosotros, ¿no? Pero bueno, que yo no soy Luisa Pero vamos a ver una cosa Si haces esto esta mañana tú aquí mirando y midiendo con nosotros, Marisa Pero que yo no soy la Marisa Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos barra, hacemos el tal... Porque yo no sé nada de cortina, perdóname que me diga Que yo es que no sé nada de cortina Pero vamos a... ¿Qué estás hablando? Pero que ha venido Alfonsi esta mañana Que me ha dicho que venía de parte tuya Que tú no podías porque estabas en lo del banco Pero que Alfonsi Mire, perdone que yo no sé nada de cortina Ni sé nada de nada Oye... Ni yo estoy en el banco tampoco Vamos a ver, escucha un momentito Nosotros... ¿A dónde llamas? Espérame, ¿a dónde llamas? Escucha un momentito Vamos a picar posiblemente hasta la entrada de la cocina Pero bueno, pero... Perdone que le diga ¿A dónde estoy llamando? Pero vamos a ver una cosa Lo que no podemos hacer tampoco, eh, Luisa Es no poder dejar Si tiramos uno... No vale porque aquí no es Luisa ni es nada Ni cortina, ni Luisa, ni nada Escucha un momentito Ya no es un sitio porque aquí no es Vamos a ver, otra cosa que te quiero comentar El lavavajillas ¿Pero qué lavavajillas? Pero dígame con quién está Con quién quiere hablar Vamos a ver, hemos mirado No entra en el hueco de la cocina Porque es... Perdone porque aquí no es nada de eso Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Que te explique Dígame Oye, que se ha cortado Pero bueno, se ha cortado, no Que le he cortado yo Porque... ¿Quién es quien está hablando? Vamos a ver una cosa Primeramente La puerta ya está puesta La puerta ¿Qué puerta? Dígame La puerta de la entrada Está puesta ya La que nos dijiste tú Que pusiéramos con el marco verde Mire, pero no... Mire, ¿quieren dejarme, por favor? Que se corta, Luisa ¿Me quieren dejar? Es que aquí no es Luisa ¿Cómo le quiero decir? Pero ¿cómo no va a ser Luisa Si ha hablado contigo toda la mañana? Pero dígame quién está hablando Vamos a ver una cosa Te cuento ¿Qué hacemos? ¿Quién es quien le está hablando? Pero espérate ¿Qué hacemos con el calentador? ¿Pero con qué calentador? Ni idea lo de calentador Si yo me llamo con sitio Y me llamo Ya ¿Y tú has llamado a Sergio tú? Pero aquí es Sergio Mire, perdón Me voy a colgar Y no me moleste más No moleste más Porque aquí no es Luisa Ni es Marisa Ni es nadie Oye, otra cosa que... Escucha, pasa Escucha, José José Aquí no hay ningún José Escucha, José Que de qué José Ni qué hostia Que no hay ningún José Pero... Espérate un momento Que está el calentador sin poner, joey Pero tú ya estás hablando de calentador Pero vamos a ver una cosa Que esta mañana hemos tirado los tubos Y está el calentador sin montar Y hay que poner la barra... A ver, ¿a qué teléfono? ¿A qué teléfono estoy llamando? No, es que estamos siempre con la misma historia Tenéis que haber estado esta mañana aquí vosotros, joey A ver qué os te pasa Vamos a ver una cosa O sea, que qué hacemos con la barra de las cortinas Te la metes por los co... Pero escucha un momentito Que está hablando con Luisa esta mañana Y no quiere que tiremos el tabique de la entrada Pero... Escucha, José Cállate tú ¿A qué teléfono está llamando? Vamos a ver una cosa Eres Paco tú, ¿no? No Vamos a... Entonces eres Sergio Sergio, escucha un momentito Tampoco Vamos a ver una cosa Que tenemos aquí el calentador sin... Que no hay calentadores ni... Pero escucha un momentito Que deje de llamar ya Me cago en... Escúchame un momento En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días El señor Don Francisco Sí, soy yo Hola, muy buenos días Soy el señor Don Jesús Moreta Responsable de atención al cliente De la cadena de hoteles de... Sí, 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 déjame Hola, muy buenos días Vamos a ver, señor Don Francisco Tengo en mis manos Que me ha llegado una reclamación De que ustedes estuvieron en Zara de los Atunes Y parece ser que en la fecha del día 22 de mayo Que estuvieron ustedes el fin de semana Parece ser que tuvo usted un incidente En la habitación De la cual me gustaría, por favor Que me dijera Qué es lo que ha ocurrido Referente a un malestar Que ha tenido usted Y que ha hecho esta reclamación Pues mire Incidente muy grave En los cuales ha sido Que había cucarachas en la habitación Ya ¿De qué tamaño más o menos? Son grandes Había grandes, pequeñas Una familia Ya, bueno Primeramente quisiera comunicarle Que ha hecho usted muy bien, por supuesto Y está usted en su derecho De hacer este tipo de reclamación Y yo como director general Del departamento de atención al cliente De la cadena de hoteles Me siento con la obligación De tenerle que contestar Yo creo que Hay veces que tenemos que ser un poco Entre comillas, hablo Es decir No hace falta que seamos tan susceptibles ¿Usted ha estado en el hotel? Sí, pero Perdón No sé si usted ha estado allí No, no, pero Y yo le decía Que yo no Que usted no Vamos Discúlpeme No, no, no Simplemente Primeramente estoy llamándole Porque primeramente Doy la cara como director De esta cadena Doy la cara como ¿Usted es el director De la cadena del hotel? ¿Director? ¿Es usted el director? Director de la cadena de hoteles Atención al cliente Bueno, muy bien, perfecto Y una cosa que le quiero comentar Discúlpeme un segundito Lo que le quiero comentar Es lo siguiente Porque le veo a usted Una persona bastante Bastante negativa y violento Le nota violento En la conversación que estamos teniendo Yo simplemente le estoy diciendo Señor ¿Violento de qué? No, en el aspecto de que Me está usted hablando mal del hotel Y no voy a consentir Que usted me hable mal del hotel Bueno, usted puede consentir Lo que usted quiera Yo le hablo lo que me dé la gana Y se lo digo Y ya no me pongo usted mal Que me está irritando ¿Para qué me ha llamado a mí? ¿Para qué me ha llamado a usted a mí? No, dígame usted ¿Para qué me ha llamado a usted? Hombre, yo le llamo a usted Yo no estoy criticando hotel Ni estoy criticando a nadie Yo no estoy Yo veo un hotel Para pasármelo bien Y yo a mí Yo no pretendo criticar a nadie Ni nada Yo lo que sé Es que había vía cucarachas ¿Usted me entiende? Yo he decidido un hotel de cuatro estrellas Que haya O no haya cucarachas O cucarachas hay en todos lados Pero no debe de ser eso así Pero no me diga usted, señor Don Francisco Que no es usted una persona Un poco exagerada Pero ya no solamente es exagerada Es que usted se piensa Que tenemos que arrodillarnos a usted Porque ha encontrado una cucaracha, señor Yo creo que hay que ser Un poco más sencillo en la vida Y usted lo que tendría que hacer Es viajar más Para que se diese cuenta De lo que es estar en cuatro y cinco estrellas Lo que pasa es que a ustedes Se les nota que son provincianos Que salen muy poquito Y pa' poquito cansa A tomar por c*** Lo que tiene que hacer Y no me llame usted por teléfono más A tomar por c*** Llámale Oiga, ¿a usted qué es lo que le pasa? No, simplemente le quiero decir Discúlpeme No me cuelgue el teléfono Le pido por favor Ya que me ha insultado Mire, yo no quiero más Yo lo que quiero Es que me dejen tranquilo No me molesten más Y ya está Vale, pues no se preocupe Yo no le voy a molestar más Lo que sí le digo es una cosa Que si usted me dice Lo que me ha dicho De que me fuese a tomar por c*** A la cara Le digo yo que una de las cucarachas Una de las cucarachas Le digo yo que se las come Le paso Señorita María Jesús ¿Qué pasa? Es Isidro Montalvo De la cadena Dial Que te ha quedado contigo ¿Qué hago en la madre? Que te parió Pero Francisco Te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de cadena Dial Que soy Isidro Montalvo Y que sepas que tu mujer Nos ha dicho que te quiere un montón Lo vimos casi todos los días Venga Francisco Pues un abrazo a los dos Un saludo Adiós María Isabel Muchas gracias Un abrazo a Málaga Chao Un beso Chao 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 Sí Muy buenos días Al lado justamente Al lado justamente de ustedes Parece ser que se tuvo que cambiar De habitación Sí Porque parece ser que el niño No paraba de llorar Sí Vaya pero el niño no lloró Lloró un poquillo Es que un niño chico Lo más normal es que llore de vez en cuando Sí, sí Tiene usted toda la razón Lo que ocurre que cuando usted Porque yo al niño no le voy a tapar Es que no le puedo tapar la boca Vaya Vamos Sí, pero vamos doña Araceli Usted comprenda un poco la situación Hay personas que para ellos Las vacaciones suele existir Un fin de semana un hotel O el estar unos días en un hotel Significa un placer de vacaciones Y de descanso y de relax Entonces si ya una persona Tiene la molestia De que un niño está continuamente llorando No, pero continuamente No, pero continuamente ¿Cómo es que le digo yo a usted Que no estuvo el niño continuamente llorando? Que lloró un momento por la tarde Ya, pero Un momento Pero vaya, un momento Que el niño no se tiró Toda la tarde llorando Y luego por la noche Es que no hubo ni un ruido del niño Ya, pero es que es la versión Que está contando usted Sí, pero es que claro Es su versión contra la mía Pero si a usted le interesa más La versión suya No, pero yo tengo que atender A todos mis clientes, señora Yo tengo que decirle Que este señor Ha hecho una reclamación Donde exige que se le abone La noche La noche de De la molestia Del niño llorando Y por supuesto Nosotros nos encontramos Con un compromiso Yo no puedo pagar una noche A un señor Porque usted ha ido Con un niño Que no para de llorar ¿Me explico? No, pero es que Yo le digo a usted Que el niño No estuvo llorando Que lloró por la tarde Pero fue por la tarde Ya, pero usted no comprende, señora Que las personas Cuando van a los hoteles Exigen muchísimas condiciones Que usted no lo conoce Porque usted no trabaja En este ambiente No, no Pero la gente a la mínima Hace una reclamación Y a la mínima Ya nos tienen escritos En un departamento De reclamaciones de hoteles Que a nosotros Nos perjudica Como imagen de hotel Ya, pues la gente Tiene muchas leyes Pero vaya Si una persona Porque tenga un niño pequeño No va a poder ir a un hotel Yo lo que sí les pido Por favor Es que si usen No, no se preocupe usted Que yo a su hotel No voy a ir nunca más Y lo he recomendado Pero a quien se lo he recomendado Le voy a decir Que no vayan allí más No, yo lo que sí le pediría Por favor Y esto se quedaría Digamos, bastante arreglado Es que usted abonara Por favor A este señor La habitación Sí Con lo que usted se cree Que, vamos Estaría bueno Como si ese Vamos Que le digo en este momento Que no le voy a abonar La habitación Se lo digo Y le corto ya Porque se ha acabado ya Es que le voy a poner yo Una denuncia por otro lado Y se ha acabado Llama otra vez Corre Sí Señora, no me puede Que le he dicho Que no hablo más con usted Que le voy a poner yo Una denuncia también a usted Por decirme esto Porque es que esto Es que esto es Vamos, increíble Le pido por favor No, no me lo puedo creer Lo que me está diciendo, ¿eh? Le pido por favor Aunque se apague usted La mitad de la habitación No, no voy a poner Ni la mitad Ni la cuarta parte Lo que me tienen que identificar Ustedes a mí por el rato Lo que me están dando Hombre Es que voy a ir donde soy Y lo voy a poner Una denuncia Vale, le paso Que no tengo más Habla con usted Le paso con la señora De recepción Por favor Que no me pase con nadie Madre mía Cómo se ha puesto Ahora ponte tú, ¿eh? Sí Ahora Mira, cabrón ¿Me están llamando? Del hotel La Niñera No seréis vosotros, ¿no? ¿Que te va otra vez? No, me voy otra vez, ¿no? Que me ha llamado Al director del hotel Venga, ya, ¿cómo es eso? Niña, ¿pa' qué? Digo, pa' que pague la habitación Del tío que dice Que el niño lloraba mucho La estoy escuchando, señora ¿Eh? Araceli De verdad Es que no me... Araceli Sí Bonita, soy Isidro Montalvo Del programa 3T de Cadena Vía Que te estamos... Que la voz me sonaba Que te estamos gastando Una voz de parte De Ana Cuenca Que te quiere un montón Sí, me quiere Me quiere dar un buen rato Vaya Qué tirástica Me la quería gastar Y ahora es de empezar Bueno, cariño Araceli Un besote muy grande A ti también, Ana Y un besote muy grande A Málaga entera Vale, gracias Gracias Venga, feliz día, bonitas Adiós 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 Buenos días Vamos a ver Te llamamos de... Sí Ustedes hicieron una reserva Para salida el día 18 de agosto Dirección Barajas, Amsterdam Harían allí el transbordo Sí Bergan, Noruega, ¿verdad? Ajá Vamos a ver Esto lo cogieron ustedes hace un mes y medio Sí Vamos a ver Es que hay un problema con los billetes, ¿eh? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver Esto se cogió por internet Y al hacerlo por internet No se ha hecho debidamente Como se tiene que hacer en estos casos Entonces usted o ella Podrá salir el día 18 Pero la otra persona Tendrá que salir tres días más tarde Pues en ese caso es que Sería imposible viajar tres días más tarde Pues pierden ustedes el dinero, ¿eh? No hay otra opción No sé, que viaje antes Uno o yo qué sé Unos días antes para viajar los dos juntos Es imposible, es imposible Yo creo que tampoco pasa nada Porque se vaya su pareja y vaya usted luego Ya, ¿y dónde va a dormir uno y dónde va a dormir otro? Es que no sabemos ni la llegada Queremos ir juntos porque no conocemos Es que ustedes tienen que darme una solución Porque vamos, yo compré los pasajes Y yo estaba confiado que íbamos a viajar los dos juntos Lo que luego pase No creo que sea mi culpa Sí, sí, es culpa de usted, señor Es culpa Es culpa de usted porque usted cuando compra unos billetes de internet Usted tiene que primeramente darse cuenta Que puede haber una modificación Desde el día siguiente de haber comprado usted los billetes de avión Es decir, no empecemos ahora a intentar defendernos Y a pedir reclamaciones a la compañía O en este caso a nuestra compañía de viajes Porque son ustedes los que están cometiendo el fallo Si lo primero que tienen que hacer ustedes es que se les ha quitado la comodidad O lo hacen ustedes por comodidad O lo hacen ustedes porque son ustedes unas personas que prefieren hacerlo por internet Y todo esto trae sus dificultades, señor Pues usted sale con la compañía y que me da un billete para el otro día Que no puedo yo, señor, hablar con la compañía Le estoy diciendo que ustedes son los que tienen que informarse antes de comprar los billetes por internet Y que esto puede suceder porque está sucediendo a diario Esto está sucediendo a diario Vamos, yo voy a meter una reclamación, no sé qué voy a hacer Vamos, es que no lo veo justo que me hagan esto Son ustedes incompetentes, son personas que se les nota que viajan poco Y son ustedes en este lado, digamos así A mí me dice incompetente, una persona de c*** me dice incompetente Es que vamos, lo compro ahí porque me siento competente Y me siento con la capacidad de pagar Y a mí me dicen esto, es que... No señor, pero disculpeme, le estoy diciendo incompetente desde la parte más cariñosa Porque son ustedes, personas que se les nota que no viajan mucho Y este tipo de noticias a ustedes les descolocan un poco Pues sí ¿Me entiende? Yo lo único que puedo hacerle, le digo, como agente Que soy el responsable del departamento de internet Yo lo que puedo hacer es lo siguiente Yo haría, haría lo posible porque ustedes dos se fuesen a Noruega juntos Pero siempre y cuando ustedes, por supuesto, tengan una gratificación conmigo personalmente Pues que no No Deje el caso de esta manera Yo hablaré con un abogado, no sé qué haré Pero vamos, usted no mueva nada Y después pondré el caso Yo pago hace un mes y medio con la tarjeta de crédito Para sentirme seguro y mira, más en esto No Pero si es que lo de sentirse seguro, oiga, ni casillas siquiera cuando sale en la televisión Que sale en el anuncio ese que dice me siento seguro Yo, señor, le estoy diciendo que si ustedes me dan a mí un dinero aparte No tengo que darle ningún dinero Yo ya lo pagué el pasaje y ya está todo Yo de todas maneras, si quiere usted que le pase al departamento de reclamaciones Por la ignorancia que tiene usted encima, pero bueno No me pase con nadie, vamos Si le paso un momentito con el responsable porque me está escuchando y dice que quiere hablar con usted No, estoy hablando con un torpe que ha comprado los billetes en internet Y me está diciendo que me amenaza con un abogado Es el plan, mi amor ¿Qué? Joder Estefan, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Que te está gastando tu chica una broma telefónica Que los billetes están bien, hombre Vale, no pasa nada, me está asustando ya, vamos No te preocupes Estefan, que te marchas para Noruega Un abrazo muy grande Un besote grande a los dos Un beso Isidro, hasta luego Adiós bonitos, chao, 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 venga ahí a comer anchoa Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas